Vuelve el títere a Cuenca y lo hace de la mano del Festival Titiricuenca, que en su edición 2017 busca de nuevo alegrar con sus espectáculos a niños y adultos. Vamos a jugar también la sala, que es lo más importante, lo nocturno, vamos a hacer en dos espacios, en el de Quitar Huécar y en el San Miguel. Y luego también vamos a jugar nuestros títere escaparates, que vamos a tener ahora el titiriconcurso, y vamos a tener más de 200 muñecos en el japonés de nuestra ciudad. Este año el festival homenajea a María Bautista y Miguel Ordóñez por las amplias trayectorias de ambos en el mundo del títere. 40 actividades durante los 7 días que dura el festival, reunirán a 19 compañías y casi 50 titiriteros y técnicos. Lógicamente, como los presupuestos son más bajos, pues ya a nivel internacional ya cada vez somos más nacionales que internacionales, pero bueno, la calidad es buena y los grupos son buenos, pues entonces traeremos un grupo argentino, que es el que vamos a ver hoy en el auditorio a las 8 y media. Tita importante para el aficionado al teatro y a estos espectáculos en un festival referencia a nivel nacional que lucha año a año por traer a Cuenca las mejores funciones del mundo del títere.